Maceo, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. No, digo, acá lo que te aclaro es que la situación de su defendido mejora. No, empeora porque se crean este manto de sospecha en contra de la familia, de la defensa. Pero es un manto de sospecha mediático, no legal. Moral. Sería lo mismo, porque que le haya dado alcohol, o que haya fumado marihuana, o que haya ido rápido, eso no acredita la intención de matar. Por eso, pero ¿en qué cambiaba la pena si le daba positivo o negativo lo que la muestra? ¿En qué cambia la pena? No, no, en algo cambiaba, por algo le tiraba en agua, en algo cambiaba. Pero no directamente sobre él, lo que vos querés decir, Fabián, me parece, es que involucraba a la fuerza de policial. Estamos hablando por teléfono y cuando hablamos así todos juntos, de verdad, no entiendo nada de lo que se dice. Yo creo que la gente... No, la gente entiende todo claramente, Maceo, no se preocupen. Bueno, dos cosas que quiero decir. Es decir, a ver, ¿a quién le beneficia producir este tipo de tierra en la causa? ¿A quién le beneficia tierra en la causa? A cuevas. No, contrario. Porque ¿qué pasaba si los resultados hubiesen sido negativos todos? ¿A quién le beneficiaba que esta causa ahora se desprolige como se está desprolizando? ¿A la acusada? No, no, a la acusada no, justamente no. Justamente no, porque las pericias iban a salir negativas. Por eso no lo beneficia. Y las pericias iban a salir negativas, ¿para qué le tiraban agua? Porque pensaban que podían dar positivas. ¿A quién beneficia tirarle agua para cuestionar este tema? A cuevas. No, no me está confundiendo. No, es que... A ver, Maceo, el policía a cargo de esto, o los que estaban a cargo, tenían miedo que Cuevas diera positivo y que Cuevas cuente algo. ¿Dónde sacaste eso? Una presunción. Pero, ¿quién le va a tirar alguna muestra de sangre si no es para adulterarla? ¿Es sentido común, Maceo? ¿Vos sos abogado, Domán? No, no, es que no importa, no lo sé, pero no importa. Es sentido común, es uno más uno, dos. Si yo una muestra de sangre que tengo suya, y a usted lo quiero favorecer, le tiro agua, porque sospecho que usted va a dar positivo. ¿Vos tenés pruebas? Sí, tengo pruebas que alguien le tiró agua. Tengo pruebas que alguien le tiró agua. Entonces vos, a vos te voy a fijar como testigo acá, o hacer la denuncia para que... Exacto. Vamos, vamos, ir todos a que alguien me explique, vayamos con un psicólogo, para que explique cuando adultero una prueba. Adultero una prueba cuando tengo miedo que dé negativa para el acusado. Es sentido común. No, pero Maceo, es sentido común. ¿Para qué adulteren la prueba entonces? Por eso te digo, veníte a la fiscalía y aportá los datos que tengas en contra de la policía. No, pero Maceo, el problema no soy yo. El problema es que hay dos muertos. Sí. No soy yo el problema, ¿eh? Justamente por eso mismo. No soy yo el problema acá, ¿eh? Estaba llevando muy prolijamente, muy... Maceo, el problema no soy yo. El problema es que si la provincia de Buenos Aires, además, no toma la decisión de quitarle la licencia, yo no sé si CUAS vuelve a manejar pasado mañana. Exacto. En eso estoy preocupado yo, Maceo. En que CUAS vuelve a manejar. Que dentro de 20 días, los medios nos olvidemos del tema, no le hagamos más notas a la madre, y CUAS maneja entre un mes y medio. Eso lo va a determinar la justicia. ¿Y qué me decís vos si el día de mañana la responsabilidad penal por este hecho la tiene el dueño de... No, Dios, Cuevas. ¿Qué me dirías? ¿El dueño de qué? El dueño del otro auto. Del otro auto. Por supuesto. ¿Comprobado o por lo menos... Porque debe ser uno de los casos de... Maceo es uno de los casos de picada más obvios del mundo con todas las cámaras que tenemos por todos lados. Bueno, parece que para la justicia no es tan obvio. Pero Maceo... No, no, sí, no, perdón, perdón, perdón. Sí, 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 sí. No, perdón, Maceo. No, perdón. Cuevas está libre porque es culposo. Cuevas no está libre por inocente. Está con presunción de homicidio culposo. No confunda la audiencia, Maceo, ¿eh? ¿Y quién la confundió? Usted, usted dice que para la justicia Maceo... Usted dice que para la justicia Cuevas... No, 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 no. No, no, son cosas diferentes. ...forma dogmática para confundir a la gente. No, usted quiere confundir haciendo creer que Cuevas es inocente. Cuevas no es inocente. Cuevas es responsable culposo de lo que pasó. Tratá de hacer una entrevista como la gente, preguntar bien... ¿Por qué? ¿Quiere que le pregunte todo a favor? ¿Quiere que esté a favor de un asesino? No, no, tenés que dejar hablar a la gente. Lo dejá hablar media hora, Maceo. Lo dejá hablar media hora. Bueno, estoy hablando vos solo y... Está bien, si quiere venga, debatimos acá. Venga mañana. Seguí confundir a la gente. A usted le parece confundir a la gente decir que una muestra le agregaron agua y eso a Cuevas no lo favorece. ¿No le parece, Maceo, que usted esté insultando en sentido común? La gente dice que yo estoy diciendo que es inocente. Digo, Cuevas está siendo procesado por el delito de homicidio culposo. Ah, no es inocente. No es inocente. Está siendo procesado por el delito de homicidio culposo. Entonces quiere decir que la justicia lo está procesando. ¿Se da cuenta? Ah, entonces no es inocente Cuevas. No, a ver... Perdón, ¿Vos sos abogado o no? No, tiene que ver. Yo le expliqué que no hace 10 minutos, Maceo. ¿Qué tiene que ver? No sos abogado, pero ¿cómo me decís una cosa semejante? Porque usted intentó mentirle a la audiencia. Usted hace 5 minutos intentó mentirle a la audiencia diciendo que la justicia decía que con Cuevas no pasaba nada. Por eso, Maceo... Bueno, no tenemos que ir. Maceo, gracias. Lamentablemente no tenemos que ir. La constitución está inocente hasta que seamos de lo culpado. Está bien, sí, está bien. Aprende un poquito. Sí, siga defendiendo gente que mata a gente. Maceo, siga defendiendo gente que mata a otros con el auto. Maceo, gracias. Muy bien. Me cuente una cosa. Listo. Hasta mañana. Si no hubiera tiempo, lo hubiera seguido. Hasta mañana, chau.